... Esta obra de Yulianopi, que todos reconocemos, nada más la vemos, podemos ver que es muy contemporánea. Es una iconografía que todos reconocemos, no realizada en ordenador, porque su trabajo se basa en el dibujo. Él dice que lleva desde los seis años dibujando y que es su manera de comunicarse con el mundo. Pero luego la tecnología la permitió dibujar sobre el ordenador. Colaborem amb la família Roig Herrero en altres projectes que formen part del seu legat i que contribuïn a fer de la nostra una societat millor, una societat més culta, una societat més formada, més saludable. Y puedo usar la exposición como oportunidad para hacer algo nuevo y especial y quizás un poco risco. Así que, muchas gracias por permitirme usar su hermosa cuadra en el medio de Valencia para este experimento. Es muy gratificante para la Fundación Hortensia Herrero poder acercar el arte de Giulia Nopi, pero hacerlo ahora en mayo del 2021 aún me alegra más debido a las circunstancias especiales que hemos pasado. Espero y deseo que esta alegría se transmita a toda la sociedad, en especial a los valencianos. Gracias por ver el video.